Bueno, acá estamos en el palomar de Germán, alias El Perro. Germán, muchas gracias por abrirnos la puerta de tu casa, por permitirnos, bueno, entrar en tu palomar, filmar tus animales, por estar abierto a la encuesta, a la entrevista, ¿no?, para aportar en la columbicultura argentina. Germán, arrancamos con historia. Me gustaría, bueno, saber de tu comienzo, cómo te iniciaste vos en todo esto. Bueno, ¿qué tal? Sí, yo siempre tuve de chico, mi abuelo tenía palomas, ¿no? ¿Tu abuelo? Mi abuelo tenía palomas, por parte de mi viejo. Claro. En la casa de mi abuelo, yo arranqué, como todo, ¿no?, criando, agarrando congunes. Claro. Nosotros teníamos, en la casa de mi abuelo, teníamos, de mi viejo, teníamos dos sauces, ¿cómo se llama? Dos árboles grandísimos. Sí. Y ahí hacía los cajones de manzana y los ponía, los clavaba todo en el árbol, para eso. Tenía, pero, banda, los vecinos se enojaban con mi viejo, porque tenía, cargales que hay más de 100 palomas comunes, volando, cagándole a los vecinos, todo. Cada día arrancamos, ya arrancamos con el tema de la paloma. Y bueno, fui creciendo, fui creciendo, he tenido palomas buche, mensajeros, de todo. Cuando yo arranqué, mi viejo me ha regalado, me acuerdo, una hembra. Sí. Una hembra buche, que encima tenía plumas en la pata. Era un habano, me acuerdo. Y con esa hembra arranqué yo, a criar, ¿no? Sí. Porque mi viejo me trajo, tanto que me rompió la pelota, un día no sé cómo fue, y compró una, una hembra buche. Y ahí arranqué con lo que es el tema buche. Bueno, después fui buscando, buscando lo que me gustaba, nunca encontré, mirá que conozco un montón de palomas. Recorriste. Sí, dejé mucho tiempo de, de crear palomas, porque no encontraba lo que me gustaba realmente. O sea, yo ya en vista, ya tenía el palomo que a mí me gustaba. A los 17 años, yo ya sabía lo que era el palomo que quería criar. Claro. Que era lo que tengo ahora, digamos. Porque yo vivía, en la casa de mi viejo, siempre, mirá, me acuerdo de una alegrota, nosotros con esa hembra, que de un amigo que criábamos, sí. Íbamos a la casa de Alberto, que vivía en la vía, en Colimba. Sí. Y nosotros le soltábamos la hembra, y pensábamos que la hembra iba a volver, con un palomo, pero no. Después teníamos que caer lo de Alberto. A golpear y pedirle la paloma. A golpear y pedirle la paloma. Bueno, después de grande, se dio de que, que bueno, que lo conocí a Alberto otra vez. Un día pasó, tenía unas palomas, yo ahí que empezaba a juntar. Y nada, pasó, me dijo, ¿no tenés paloma también? Sí, digo, y bueno, hace más de, calculo, más de 15 años que estoy, lo conozco a Alberto, y empecé con esta paloma. Esta paloma de lo que es ahora, lo que tengo. No tengo mucha trajetoria, lo que es paloma. Lo que sí sé, un montón de palomas y fui aprendiendo y fui adquiriendo lo que a mí me gusta, digamos, ¿no? Sí, 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 y lo que vendrá a ser esta línea, ¿no? De la que cría el colimba. Obviamente no, yo la porto, la tengo, yo sé las cualidades que tiene, ¿no? Las buenas, las malas, ¿no? Como toda línea, siempre hay algo, ¿viste? que quizás uno, ¿viste? Pero vos, ¿qué le viste a esta línea? Contanos un poquitito. Tiene muchas cosas buenas. No, yo esta línea, no. Mirá, yo tengo, ya te digo, muchos años que me gustó la paloma y estos son completos, completos en el sentido de que son palomos justos, a mi gusto, ¿eh? Sí, sí. A muchos les gusta, le van a buscar muchos gustos, mucho, hay muchos gustos en lo que es el palomero. A mí, en mi punto de vista y en mi gusto es el palomo que trabaja, vuela, tiene distancia, viene, trae la paloma, la remata, que sea completo. Hoy por hoy, cuesta que un palomo sea completo. Claro. Porque siempre tenés el efecto del palomo. Sí, sí, sí. No todos los palomos, mucho, vos escuchás a todos los palomares y decís, no, yo tengo acá el mejor palomo. Todos tenemos el mejor palomo. Claro. ¿Entendés? Claro, sí, si. Si me da así de gusto, yo esta línea, ya te digo así, de que lo conocí Alberto otra vez y siempre quise tener esta línea y tengo palomo de Alberto, ¿entendés? Claro. No está, porque son justos, completos, son todos prolijos. Son prolijos, son muy prolijos, son muy prolijos. Y bueno, tienen mucha facilidad, son muy dóciles. Sí. En cuanto a la carencia, estos palomos se te afianzan, no los perdemano. Sí, no, eso sí, tenés, tenés, pero pasa que como todo, tenés que saberlos llevar también. Claro. Estos palomos tenés que saberlos llevar. Pero sí, son fáciles, son fáciles de acostumbrar, tienen mucha carencia, mucha carencia. Cuando arranqué acá, que esto me, por suerte me prestó mi suegra, cuando yo arranqué acá, no tenía, estaba a punto de dejar las palomas, bueno, vos lo sabés, como la mudanza acá con vos, todo. Bueno, estaba por dejar, porque no tenía dónde ponerla. Bueno, mi suegra me prestó acá, y te acuerdas tenía dos pichones, que son los a la blanca, y el tapado, y bueno, con eso digo, bueno, arranco. Un día estaba aburrido, tanto venir acá, hacer cosas, hacer cosas, ya había pasado un mes, ni un mes, porque los pichones tenían, seis meses, creo que tenían, de lo que estaban, ¿no? Sí. Y los solté, y bueno. Que sea lo que yo quiera. Que sea lo que yo quiera, para arrancar, vamos a arrancar perdiendo, dije así, sin miedo al éxito, así que los largué, y hasta el día de hoy, siguen volando, los cambios de lugar, son palomos firmes, que no, no se pierden ni por más que, a uno lo corrió el halcón, el otro, apareció, por donde siente la casa de mi viejo, y vuelve, no, son palomos, que tienen mucha, muchas, muchas concentraciones, en lo que dicen, en su palomar. Claro, sí, mucha querencia, sí, 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 se afianzan bastante bien. Eso me gustan los palomos estos, no tengo, claro. Y después tengo todo lo mismo, o sea, no, no hay mucha, mucha vuelta de, de palomar. Claro, y que, ¿cuántas palomas tenés ahora en tu palomar? Sí, a calcularle, 50 palomas seguro. 50. 50 palomas. ¿Sos de sacar así, muchos pichones? No, no sé, siempre saco muy poco, si me pongo a sacar saco, porque saco como mensajero yo. Claro. Yo tengo, ahora tengo dos yuntas mensajeros que me armé, y saco, saco 10 palomos, ponerle esos 10 pichones, sí, viene Gaby, che, me gusta eso, toma, vos que te gustan los salablanca. Claro. Voy poniendo 10 posturas distintos palomos, obviamente, siempre, trato de dejarme, pero siempre los palomos, pichones que saqué, mayormente, saco entre 10 y 12 en una temporada, y no me queda ninguno, por ahí me quedo con uno. Claro. Porque regalo, no, he hecho el querido palomo, pichón, toma, llévalo. Claro. Pasa, pasa, pasa que vienen tus amistades, y te sacan todas las plumas. Y después cuando quiero volar lo mío, sigo volando lo mismo, o sea. Claro, tal cual, y no. Y no es porque sea malo, ni nada, pero soy así, yo no lo tengo, verdad, yo no lo tengo, si, si, vos lo comprobaste. Si, 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 olíate. Che, me gusta, que lindo, que lindo, toma, llévatelo, 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 Y bueno, ¿te gustó, te gustó? ¿Tú que sacás para mí? Claro, y es que es así. Y sigo volando los palomos que vuelo siempre. Si, si. Pero si, bueno, ahora me puse este año voy a sacar para mí. Si. No hay más nada para nadie. No, no, este año nos vengan a pedir. No vengan, nos saco a comentar sobre la puerta. De la puerta de acá arriba, nomás, vaya, sigan derecho. Y si no, te tenés que enojar en algún momento, Germán, pues si no, perdés. ¿Sabés lo de pichones que yo he sacado? Que ni yo los tengo en mi palomo, como dice Alberto. Y es verdad, te da cosas porque decís, sacás pichones, este porque me gusta, este porque sabés lo que hace, este porque le sacás pichones, y cuando lo tenés listo para volar, ¿qué pasa? Viene un amigo, te dice, che, qué lindo, qué lindo, qué lindo, bueno, esto, tomás, se va. Si, este es Gaby Remanguero. Si. Ha venido a buscarlo, pero bueno. Si, son cosas que pasan. Vi que, bueno, tenías un par de jinenses, también. Si. A mí me gusta mucho el palomo, como, ¿no? Así, esa raza, jinense. Si. Son lindos, son lindos. ¿De qué línea vienen? Y mirá, la verdad, yo sé que vienen, son palomos de afuera, de Rosario, creo que son de Rosario, de Santa Fe, creo que son. Si. Se los trajo un amigo, Matías Farías, si. Se los mandó a mi compadre, lo que es Javi, ¿entendés? Y bueno, Javi los tenía ahí, y un día... Javi el fantasma, ¿no? Javi el fantasma, si. Javi el pintor, bueno, tenía los palomos ahí, y un día yo le dije, bueno, pensámenos que le saco un pichón, porque ya me había dado un pichón de girensel, y a mí me gusta, o sea, para tener un palomar, un palomo en el palomar, en el palomar, no está mal. No afecta, no afecta, porque hoy por hoy me di cuenta que, lo que es la paloma, no es todo, exigencia, exigencia, y te pones a exigirte uno mismo, o al palomo, y no disfrutás nada. Claro. No disfrutás nada. Es como Alberto decía, yo me encerré, mirá los mensajeros, yo me encerré, a veces, sin que no venga nadie, acá al palomar también, porque me cansé, me cansé de la gente, como que me entré a cerrar, y bueno, acá tenemos a Gavi, que siempre me jode, que trate de abrirme un poco más, no, por eso hoy está sacado, por eso hoy está sacado, pero, claro, que sea sociable, que sea sociable, no, 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 olvidate. Yo me encerro mucho de lo mío, no es que tenga lo mejor, pero bueno, es lo que me gusta, y disfruto yo, como lo que es el palomo, es bueno, pasa que, es verdad eso, la sociedad es un poquitito, hay que saber llevarla, hay que saber llevarla, viste. Es jodido, y bueno, yo tengo, para eso te digo, yo quiero, me quiero, volar un palomo jinense, lo suelto y lo vuelo, claro, aunque no vuele, pero yo sé que tengo el color que me gusta, y el palomo que me gusta, y el palomo que te gusta, mirálo, un ratito, claro, para disfrutarlo, verlo volar, nada más que eso. Para mi gusto, no para el gusto, o la exigencia de los demás, claro, es que muchos van a venir, y te van a decir, tenés sofinense, que no huele a nada, si tenés los palomos que tenés, me ha pasado, claro, vinieron y me decían, tenés los palomos de mierda, y si, pero no, ninguno, ningún palomo de mierda, claro, es lo que a uno le gusta, tal cual, tengo amigos, tengo palomos de otro lado, también, que vienen, me regalan, y bueno, yo lo acepto, porque, hoy me di cuenta que, lo que me gusta es la paloma, no es, digamos, el último después, el color, me gusta mucho el color, y acá, vos te ponés a fijar, Alberto siempre me decía, son colores firmes, él nunca creó, color hinche, palomo negro, o color hinche, bueno, yo tengo el nuevo palomo, que fui incrementando, y fui sacando, pero todo a la blanca, pam pam, colorado, fui metiéndole colorado, que hay, muy lejos atrás, está el colorado, en la línea del colimba, sí, pero bueno, yo lo incrementé, por otro lado el colorado, pero después sí, tengo cobres, azules, a la blanca, pam pam, tengo un montón, tapado, franciscano, me gustaría tener un franciscano, que tengo un franciscano ahí, pero no es lo que yo tengo, después gotado, pero son colores más o menos firmes, que uno siempre trae la línea, y después bueno, ya te vas para otro lado, yo muevo de la punta a la otra, esos colores firmes, me voy a un piel rata, a un piel rata, claro, a un gabino, claro, a un blanco, me gusta, pero tenerlo, nada más, sí, conservás tu línea, yo conservo mi línea, la línea de Alberto, lo que es mi línea, lo que yo crié, eso lo conservo, porque eso lo disfruto yo, los vuelo, cuando los tengo que apretar, los aprieto, los vuelo, y ya está, claro, cuando me aburro, y que tengo ganas, de decir, bueno, hoy vuelvo un ratito, suelto el jinense, para que tome sol, para que se oré, palomo, todo, suelto un jinense, claro, eso es lo que me gusta, tal cual, y cuando viene un amigo, che, mirá, el bichón que saqué, jinense, así, cosas así, este me regaló otro amigo, Tulli, me regaló un blanco, un picoloro, y así voy, voy haciendo lo que es, gustos míos, pero, claro, tal cual, tal cual, claro, tengo de que, los palomos que yo tengo, de la línea, hace más de 30 años atrás, de crianza, están, están acá, están intactos, no los cruzo tampoco, no me pongo a cruzar, traigo un palomo, que me regaló, fulano, los meto, a ver que si puedo sacar, no, porque ya no hay más nada, para inventar, claro, ya tiene todo lo que vos crees, ya tiene, palomos son completos, no tengo nada, que experimentar, yo sé que pongo, con una paloma, de las mías, por un macho mío, y sé lo que voy a sacar, también, bueno, mirá, se ve, no, un poquitito, que salen también, algunos palomitos, cargados, no, viste, que mucha gente tiene eso, de que piensa, que por ser cargados, son palomos, que no son útiles, para el trabajo, viste, yo lo comprobé, y la verdad que no, uno puede llegar a mantenerle, a ponerle el ritmo de un pique, incluso un palomo cargadito, viste, vos fijate incluso, esto, tengo palomos cargados, el perro, que le digo yo, aquel a la blanca, el colorado, son palomos cargados, y vos lo vayas en el aire, y te das cuenta, que el palomo, si tiene que, se recoge, y corre la paloma, carga totalmente el palomo, claro, la pesadez que tenía, el palomo grande, pesado, no huele a nada, y vos lo comprobaste recién, si, 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 el palomo cuando ve a una paloma, se achica, se comprime, y sale, y sale, y le llega al ritmo de la paloma, porque si es grande, el palomo no va a hacer nada, claro, eso es totalmente mentira, igual a mi gusto, mi gusto es el palomo, más cortito, más justo, más agotinadito, claro, tipo pique, digamos, claro, porque dentro de la línea, dentro de la raza, no salen eso, eso es agotinadito también, ya muy agotinado, ya no me gusta, pero si, me gusta el palomo, chico, justo, digamos, de tamaño, de buche, tampoco se agotine mucho, tampoco no me gusta eso, pero, pero me gusta que el palomo, tenga elegancia, y que, que vaya, camine, y tenga, ese vuelo que, que no lo vi nunca a ningún lado, que solamente los palomos, que tenemos nosotros, por eso tengo los palomos, tengo yo, si, igual vienen, he visto palomares, y he visto palomares, un montón, millones, y tal vez no pude ver algo, que me llene más, lo que me llenan los palomos, que tengo yo, claro, esa es la verdad, si, que no quiere decir, que sean lo mejor, que hay, pero, claro, a mi gusto, es lo que yo quiero criar, claro, tal cual, no desagrada, para ahí, decirte, no me desagrada, ir a un palomar, y ver otras palomas, porque me gusta, por algo tengo palomas, porque me gusta, te gusta, en general, pero, la verdad que no, claro, en particularidad, te quedas con esto, me sigo quedando con esto, yo vengo acá, y digo, que estoy perdiendo el tiempo, tengo todos los palomas, ahí viejos, y me pongo a sacar un pichón, y me da la satisfacción, de que, no tengo que hacer más nada, digo, estoy diciendo, a otro lado, está bien, voy, porque disfruto, estamos, tomamos menos más, a veces voy a ir a mi compadre, las reuniones, claro, me invita a un amigo, Víctor, Vistabile, me invita, me voy ahí, he ido a los alberto, pero vamos, y siempre estamos ahí, los de Gaby, un montón de lados, voy, siempre estamos, en la paloma te lleva eso, tal cual, pero bueno, sigo, yo, cuando vuelvo de todos esos lugares, si, a este es mi lugar, claro, yo tengo todo esto acá, no es que voy a buscar, pero miro en otro lado, y comparo lo que yo tengo, y a mi me llena esto, claro, me llena esto, que querés que te diga, no, tal cual, no necesito ir a llenarme a otro lado, porque con lo que yo tengo, me lleno, me pasa, me pasa, me pasa, y con respecto a las capturas, Germán, las capturas, sos de capturar mucho, poco, regular, no, si, regular, regular, realmente regular, porque no, este, yo con mi trabajo hace ya, 11 años que estoy en el colectivo, y, y no, cada vez tengo menos tiempo, tengo un cuartito a 3 años, y cuesta, y cuesta, cuesta el tiempo, no, no te da el tiempo, yo vuelo un palomo, y vos fijate, que por ahí están 40 minutos, un palomo volando, y no le doy el vuelo, que le tendría que dar, que es darle un vuelo constante, todo el tiempo, a veces pasan una semana, y vuelo dos palomos, nomás, los suelto un ratito, mientras limpio, miro, como, ese es mi disfrute, y no los vuelo, como tendría que volar, por reglamento, pero si, vuelan, vi que tenías un problemita, con las rapaces, puede ser, si, si, con los halcones, me están haciendo desastre, yo tengo acá, fijate, los árboles ahí, y me están haciendo desastre, me han matado muchos pichones, me disparan ahí, atrás de los árboles, y me hacen mierda los pichones, ahora, opté por esto, estos bretes, los tengo que cerrar, porque, me han dicho, el vecino, que está el halcón acá, a veces prendido, de los bretes, pero bueno, después, fijate, que igual, yo tengo todo cerrado, siempre los bretes, claro, claro, se te complica mucho, dejar un palomo suelto, se me complica un montón, pero si, más lejos, si, no, caso, caso, bueno, no sé si, bueno, vos te mostré, la criolla que agarré, en un ratito, nomás, que por ahí, como te dije, ayer estaba limpiando acá, y solté el palomo un rato, para que se distraiga, y me vino con una criolla, entonces ahí, lo voy probando, lo voy, y se la capturo, se la dejo, cacé una paloma negra, y he agarrado otro palomo, y así, cada tanto, siempre trae, el poco tiempo que le dedica, trae, no me puedo quejar, no me puedo quejar, he agarrado un montón, he agarrado mensajeros blancos, palomos buches, he agarrado unos palomos de un tal Gaby, que no sé, para mí son palomas, pero bueno, nos llamó, nos llamó y le digo, venía a buscarlo, claro, igual están cerca, ¿no? estamos cerca, estamos cerca, ¿cuántas cuadras son? 8, 9, 8 cuadras, 8 cuadras estamos ahí, ¿se encuentran los pichones? sí, ¿se hacen guerra? no, es porque sí, pero he tenido, he tenido, mirá, si no es más lejos, el video que le hiciste, esa va a quedar para la historia, yo tenía una hembra acá, que estaba acostumbrando un pichón, de los míos, y vino, un palomo venía allá volando, ¿no? más uno, y la hembra empezó a volar con el palomo, y uy, la puta madre, ¿qué es palomo ese? pero yo me sabía que era lo nuestro, pensé que era el de él el palomo, y no, el palomo vino, tocó ahí la punta, me piso en la hembra, y me llevó la hembra, al rato me llama el colima, me dice, ¿ya es Germán? me dice, ¿vos tenés una tapada así? sí, digo, ¿qué era tu palomo? sí, me dice, bueno, me le hago cala porque está acá, me dice, así que bueno, Alberto lo tengo acá, se cuadra, pero estamos muy lejos de todo, pero bueno, sí, he agarrado también palomo de Alberto, ha pasado que a Gabi se le ha perdido, me llama, me dice, che, Germán, fíjate que, y bueno, cuando uno puede, se lo agarra, ¿o no? ¿cuánto ha recuperado, ¿un palomo? ¿pichón? Los dos o tres pichones que me agarraste, no lo vi más, quedaron acá de regalo, porque, sí, me gusta el pichón que agarre, chaval, eso es verdad, sé que eso es verdad, claro, eso es verdad, bueno, he agarrado, no, 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 pero no, sí, yo suelo agarrar un montón de palomas, lo que pasa es que las regalo, porque no, ya te digo, no implemento eso de meter muchas palomas de afuera, si yo ya te vuelvo a repetir, tengo lo que tengo los gines, y eso lo tengo porque me gusta, un gusto mío, claro, es algo particular y excepcional, pero después lo que es la línea mía, no la mezclo con nada, no la mezclo con nada, por más que el palomo que a mí me regalen, o case, sea el mejor palomo de los palomares, yo me sigo quedando con lo mío, creo lo mío, sé que en algún momento va a llegar, que me voy a encerrar tanto, que la consaguinidad va a ser, va a ser inevitable, inevitable, pero bueno, mientras me siga dando lo que a mí me gusta, vamos con esa, no tengo otra, es la verdad, porque a la larga, vos date cuenta que, vamos tocando con, tanto consanguíneo, que en algún momento tiene que saltar la consanguinidad en la paloma, claro, claro, salta, esas fijaciones malas que quedan, claro, te das cuenta, en los tapados, a ver uno te sale más lindo, a ver uno te sale más, así que bueno, nada, este, yo sigo manteniendo lo mío, y el tema de la consanguinidad, en algún momento, de tanta vuelta que damos, se va a tocar, lamentablemente se va a tocar, claro, pero ya te voy a repetir, hay que saber refrescar igual, claro, te digo que hay que saber meter algo, que quizás, vos decís, mirá, esto no es mi palomar, se asimila, tiene muchas condiciones, las mismas características, probás, lo probás, que yo he probado, he probado, por eso te digo, vuelvo a lo mismo, claro, por un decir, un amigo que tenía, palom muy lindo, y me lo dio, me lo regaló, y le puse una hembra de las mías, si, ¿no? saqué, y salió, salió lindo el palom, salió lindo el pichón, pero después, bueno, tuve la mala suerte, que me lo comió, un halcón, porque pasó eso, y después quise sacar otro, y ya no salió igual, es una en un millón, claro, sí, sí, después sacado otro, he perdido, le volví a sacar otra postura, y lo perdí otra vez, y así estuve, no voy a andar metiendo algo de otro lado, meter, exigir tanto, y no sacar nada, o desilusionarte, no creo ya, mirá, mirá, Germán, yo creo que, es muy difícil hoy en día, encontrar un palomo fiel, ¿viste? sí, no, encontrar un palomo, cabote de seguridad, que tengan, qué sé yo, siete meses, ocho, y vos ya sabés que se afianzó, y decirme, ah, lo dejo suelto, y la verdad, yo sé que no se me va a ir, es muy complicado, yo esta línea, viste, la veo que, realmente tiene cosa, muy buena, y, se corta el chamucho cuando uno prueba, ¿no? porque esto, esto es así, mucha gente te puede decir, che, sí, esto sí, esto no, pero, hay que probar las cosas, para, ya te digo, yo recorrí muchos palomales, muchos palomales, sí, no tengo muchos años, ¿no? tengo 45 años, me cumplí ahora, pero, recorrí demasiados palomales, demasiado, conozco mucha gente, eh, y, obviamente, vos vas a un palomales, y te dices, no, este es el mejor palomo, acá de la zona, este, este es lo mejor que tengo, y, todos, todos los palomeros, en realidad, tenemos el mejor palomo, sí, sí, o el mejor pichón, es algo normal, sí, uno se hace en la cabeza, ¿no es? claro, pero, ya lo sigue, naciste el palomo, obviamente, vos, porque yo, yo sé que tengo, saco un pichón, de ahí, como decís vos, un pichón, que te da confianza, que te da confianza, yo saco, esto, ponele, el ala blanca viejo mío, con una hembra, de las viejas, y saco un pichón, y seis meses lo suelto, y, yo sé que, cuando el palomo, yo ya lo conozco, lo que va a ser el palomo, si el pichón empieza a volar, muy apretado, o más suelto, entonces, ahí lo vas viendo vos, ¿entendés? claro, le vas dando el apoyo, decís vos, uy, ya está volando muy cerrado, está volando muy rápido, entonces, le soltás otro palomo, para que acompañe, que lo traiga, al otro día, lo soltás de vuelta, y ahí empezás a ver, lo que hace el pichón, claro, tal, 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 ya, te inspira confianza, cuando el palomo, ya sale, y, ya sabe lo que quiere, claro, da una vuelta, y tocan el palomar, da otra vuelta, y tocan el palomar, entonces, eso es, afianzar bien el palomo, claro, el palomo se afianza solo, no te da miedo de volarlo, claro, pasa que a veces, uno no lo huela, porque si oye, este hijo de, 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 claro, de blanca, claro, tal, y si no le pudo sacar otro, entonces, ¿qué hace? lo va reprimiendo, lo va reprimiendo, lo va reprimiendo, lo aprovechas al pichón, y es lo que yo, me pasa a veces, me ha pasado un montón de veces, tener pichones, que después, Gabi se enoja a veces, porque es verdad, se enoja, porque me dice, ¿por qué no lo volás de pichones? porque me gustan tanto, me lo mezquino tanto a mí mismo, que no lo disfruto, y cuando lo vuelo, ¿qué hago? el palomo ya está en su plenitud, de un año, cuando quiero volar, ¿qué hace el palomo? toco y se va, y es lógico, cuando engancho a una mensajera, y se te va, claro, tenés, y te querés matar, porque si tanto estuve esperando, lo mezquine tanto, y el palomo se termina yendo, o por ahí se queda, o te lo agarra el halcón, pero bueno, esto es parte del juego, y son las reglas del juego, pero después lo que finanza, creencia, estos palomos tienen mucha creencia, a mí siempre, me quedo con esto toda la vida, y yo creo que voy a morir, y teniendo esta línea, esta línea, en general, después palomas, porque tiene un montón de palomas, un montón, pero yo, esto, sé lo que da, y lo que quiero, y claro, tal cual, y después que me guste otra, te da seguridad, te da seguridad, por sobre todas las cosas, no hay mucha ciencia, en esto, así fue, y Germán, ahora, cerrando lo que vendría a ser, esta entrevista, me gustaría, bueno, que vos le brindes un consejito, a todas esas personas, que recién se están iniciando, a esos nuevos aficionados, a esa gente, nuevita, que se quiera arrancar, en esto, y dice, che, para donde disparo, para donde voy, que hago, que no, a donde apunto, que le dirías a esa persona, mirá, yo no te puedo decir mucho, porque ya te digo, pero bueno, que busque lo que les gusta, en realidad, uno busca lo que le gusta, y lo que lo llena, y la paloma es eso, porque la paloma, se trata de eso, a mí las palomas me llenan, me gustan las palomas, lo que no va a hacer, ¿entendés? ¿y qué le puedo decir a la juventud? No, andá y busca los palomas de fulano, o qué, no, si vos tenés un palomo, que les gusta, él los llena, quedate con eso, quedate con eso, ¿entendés? Y después, uno mismo, se va a ir dando cuenta, que la juventud, ahora, ya se está perdiendo, de crear pichones, de crear palomas, yo creo que esto, está muriendo, a poco está muriendo, porque no hay ya tanta, tanto para los pibes, palomeros, claro, claro, no hay tanto aficionado, claro, tanto aficionado a la paloma, nosotros somos uno, los pocos que ya está quedando, que, como trastornado, claro, pasa que, viste que cuando, vos vas a una reunión, y decís, soy palomero, es como que, como que sos de otro lado, claro, viste, aparte del bullying, viste, como que, ¿palomero? ¿qué es eso? ¿qué es eso? colombófilo, bueno, ayer, casualmente, hablando con unos primos, que nos juntamos después de tantos años, me dice, y ahí te empiezan a preguntar, ¿pero qué es la paloma? y esto, y bueno, y tenés que arrancarle lo que, enseñándole, pero bueno, ese es el consejo que le daría a la fomentadora, lo que viene, que, que nada, que creen lo que les gusta, y que lo disfruten, más que nada, porque esto, esto se disfruta, no hay otra vuelta, claro, que disfruta con amigos, con conocidos, con parientes, con tu hijo, yo acá vengo, después de muchos años, tengo un gorrito, ya te digo, tengo un gorrito, tres años, que es el patino, acá, aquella cosa, aquella cosa, y bueno, yo vengo con él acá, y no te puedo explicar, lo que yo siento, que él venga acá, y ve a las palomas, yo le digo, soltá al Colorado, y tiene tres años, y va, y te suelta al Colorado, te digo, soltá al perro, va, le abre la puerta, vamos, vamos, y esas cosas son las que me hicieron, antes no lo disfrutaba, o sea, lo disfrutaba, porque lo disfrutaba solos, pero hoy tengo un compañero, claro, tener un legado, alguien a quien dejarle las cosas, eso es lo que a mí me llena, es decir, bueno, tengo a alguien que le voy a dejar mi legado, ¿no? Claro, palomero, sí, sí, tal cual, pero que la disfrute, no hay otra cosa, no hay mucha ciencia en esto, claro, buscar palomo de afuera, importado, que, no, si vos tenés un palomo, malo, feo, a vos te gusta eso, crealo, claro, crealo y probalo, no importa lo que guían los demás, y después te va a llenar, el tema es que a vos te llenes, y esto es un hobby hermoso, que no se tiene que perder, pero bueno, ya te digo, hay mucha competencia, mucha maldad, sí, sí, yo he visto que se roban la paloma entre ellos, y no, esto no es así, al contrario, tienen que estar más unidos, decir, bueno, un tato, el presto, tomás, dame, y probamos con esto, que la afición crezca, que la afición crezca, eso es lo que hay que observar, que esto se mantenga intacto, como hasta ahora, hasta ahora lo vamos llevando, pero bueno, va a costar un poco, pero nada, eso es lo que le quiero dejar a los pibes que empiezan recién ahora, tal cual, tal cual, que acá ya está mangueando, que acá ya está agarrando paloma, que la afición crezca, que la afición crezca, claro, hay que regalar, hay que regalar, es tonto, bueno Germán, así que bueno, dale, muchas gracias Germán, muchísimas gracias por el video, así que bueno, un saludo a todos, a Víctor, que no lo nombré, a Alberto, a Gaby, a Javi, mi compadre, el fantasma, a Tuli, también un abrazo, que es un gran amigo, que hicimos una gran amistad, y bueno, a todos los palomeros que conozco, espero que, que bueno, que todos van a decir, y les va a parecer extraño, que yo voy, salga, porque soy bastante jodido, y muy mexido, pero bueno, nada, un saludo a todos, a todos para no olvidarme de nadie, dale Germán, nos vemos Germán, abrazo, cuídate, hasta luego, chau chau, palomar el perro, y con un troncito, y con un troncito, otra yuntita de mensajero, otra yuntita de mensajero, escamada, los ojos bien rojos, Largo. Un pichoncito. Es una hermosa hembra. Qué linda hembra. Un pichoncito. Un pichoncito. Un pichoncito. mira qué linda qué linda esto son reproductores lo que hay acá todo reproductor qué lindo te confronto mira este color ahí ¿estás hembra? es una hembra el otro reproductor mirá qué lindo esto con cara de mano son reproductores vamos todavía sí ese mancho es raro no Desaparecido, eh? Chao A ver Averiguaste la pareja de Javi, no? Mira que lindo es jinense, blanco Y le preguntaste a Javi, no? Claro, no me Pero... A ver, no me voy a llamar Esa pareja va para Junín Y le preguntaste a Javi Trabajo de Ginense 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!